Para el fin de semana y nada, en el juicio, pues no hay ajustado en el jardín. ¿En qué ciudad se ha especificado el trabajo de... No, no hay nada, más que todo en el posicionamiento, seguro, un poco de fútbol, de repente lo que pueda suceder en Ayacucho y nada, tomar las precauciones del caso. ¿Ya no estás hablando del rival de esa denomia? No, no mucho, no mucho, pero igual, sabemos que es un rival complicado, una cancha difícil, por ahí en los años anteriores han hecho respetar bastante su localidad y nada, justamente estamos trabajando para poder contrastar todo eso y para poder traer un resultado positivo. Se viene un partido importante y concienciando, ¿cómo lo tenemos? No, primero paso a paso, primero tenemos este partido el fin de semana y ahí pensaremos en el partido con Ciciano, ¿no? Todos los equipos son complicados, todos los reales van a ser duros y nada, tenemos que ir paso a paso primero. Listo.